Mientras tanto, vamos más a información internacional en Texas, Estados Unidos. Entró en vigor una polémica ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación. Esta legislación es considerada como una de las más restrictivas de todo Estados Unidos y se oficializó este miércoles después de que el Tribunal Supremo de ese país no se pronunció sobre una solicitud de urgencia presentada por diversas clínicas en ese estado para bloquearla. Vamos a continuar con esta vuelta por la información internacional. Dejamos a Estados Unidos, llegamos ahora hasta Perú. Allá al menos 30 personas perdieron la vida desafortunadamente. Entre ellas, dos pequeñitos y 20 más resultaron heridas tras la caída de un autobús a un abismo de unos 200 metros de profundidad. Vaya desgracia, ¿eh? Todo esto cuando viajaban sobre la carretera central hacia Lima. Según las autoridades, la imprudencia fue una de las causas de este accidente, pues el chofer conducía a alta velocidad.